Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like a sus... Un tiempo estuvo encerrado, pero la prisión solo lo hizo más fuerte, ha apoyado por su hermano, se fue levantando y hoy no lo detiene, de guerrero estomperando hasta Atlanta, Georgia, surprende a su gente. Un ritmo para los paises, tan bien ese enamorado, lo que más le gusta es hacer como quiere, en sus creencias, vestido al amor, tomando cumplemes, con su sugero enfocada, con canchas remiadas y la santa muerte. Su nombre no se los digo, comprometo al hombre y se enoja conmigo, solo se me espantará, le apodan el chale, todos sus amigos. Su padre a foc, todo el grano se va de frente con sus enemigos. Más pan araaldas, un lindo pueblo, lleva mil recuerdos de cuando era un niño. La franja una vez llevaba a esos tiempos, jaló a descanso, junto con sus frágiles. Hoy la gluza es de cara, hoy quitaron todo lo que debió. Y si no se enteren, canten su corrido Es el hombre, trae la muchisima, el Papa Costa y el Padre Soy el hombre y mi padre, quiero amanecer en mi rancho escondido Y si no se enteren, canten su corrido